Bueno, buen día para nosotros. Ya creo que pasaste el mediodía, o cerca del mediodía en Francia. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo se vive este primer entrenamiento de Messi? Bueno, bien. Estamos muy a la expectativa en este momento justo de que el entrenamiento haya finalizado y estén por salir por esta puerta detrás mío los jugadores. Obviamente aquí hay una... no una multitud, pero hay aficionados esperando que salga Leo Messi que están habituados a que los jugadores frenen en la salida, firmen autógrafos, pero bueno, en este caso la expectativa es enorme por el nuevo fichaje, el gran fichaje, el mejor jugador del mundo, que se unió a este equipo. Así que Leo llegó muy tempranito, a las 9 y cuarto de la mañana, fue uno de los primeros y el entrenamiento en principio empezaba a las 10 y media, ya estamos en el mediodía, así que generalmente abandonan este lugar entre las 12 y media y la 1, así que estamos al filo de ese momento y en breve sabremos también un poco cómo fue la actividad de Leo Messi aquí dentro, ¿no? Más allá de lo que pensamos, ¿no? Le tocó un día con calorcito, y como decía Pablo, un día tiene que ser entrenamiento liviano, recién empieza a soltarse. Sí, hace bastante calor, un sol radiante, así que ha sido un buen día para no solo entrenar, sino para estar con el calorcito, digamos. ¿Sabés qué te quería preguntar? Habitualmente los predios de entrenamiento, por lo menos en la Argentina, están como en las afueras de la metrópoli de la ciudad. Te quería preguntar cómo es el acceso de los hinchas del PSG, ¿es lejos del centro de París? ¿Es cómodo para llegar? ¿Dónde está ubicado? No, este lugar no tiene transporte público para llegar, bueno, muy escaso a nivel, en ese sentido, pero que es bastante común en las periferias de París, pero se llega a 30 minutos desde el centro de París en coche, en coche particular, en taxi o en cualquier otro tipo de transportes compartidos, digamos, pero es difícil, la gente que hay es gente que vive más o menos cerca a la zona, porque no es sencillo llegar hasta acá. Digamos que va a ser, claro, es importante esto que contás, que va a ser un lugar donde dentro de todo un mes si va a tener cierta privacidad o tranquilidad, no es que va a tener el asedio permanente de la gente, porque no es de fácil acceso. No, pero también entrenan a veces en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint Germain hace entrenamientos despertinos a la tarde, sobre todo en víspera de partidos, y bueno, eso hace que también sea más accesible. A veces, ahora estamos en el momento donde realmente no quiere que nos acerquemos mucho. ¿Cuánta seguridad, eh? Ahí están haciendo señas, esos tipos míos grandotes. Sí, 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 hay que hacerles caso.